Se ha conocido el día de hoy una situación que es muy grave, no sólo para el gobierno de la región de Los Lagos, sino que para el gobierno nacional, para el oficialismo, porque se ha dado cuenta hoy día de un oficio que el 8 de julio pasado el gobernador de la provincia de Yanquihue, Francisco Muñoz, hizo llegar a la dirección regional del FOSIS, de nuestra región, en la cual acusaba al propio director del FOSIS, de su propio gobierno, de maltrato laboral a una funcionaria que terminó siendo la hermana del propio intendente regional. Esto se suma a 8 denuncias anteriores de acoso y abuso laboral que ha tenido el mismo director Julio del Río, en contra de funcionarios del FOSIS, del Fondo de Solidaridad e Inversión Social en la región de Los Lagos, respecto a las cuales el director nacional ha hecho caso omiso de las denuncias que la Asociación de Funcionarios ha planteado. Esta novena denuncia, que es la que ha hecho el gobernador, repito, del gobierno, Sebastián Piñera, es una denuncia que grafica la actitud que ha tenido Julio del Río como mandamás de esa dirección. Una actitud de prepotencia, de autoritarismo, de patrón de fondo, que ha caracterizado los tres años y medio que lleva al mando de esa institución. Yo hago un llamado al gobernador de nuestra provincia de Yanquíhué y de la región de Los Lagos al intendente, a que hagan llegar estos antecedentes, no solamente internamente, que lo hagan llegar al Ministerio del Interior, que lo hagan llegar al CERNAM, porque hay abusos de trabajadoras, funcionarias, mujeres, que han sufrido el menos caos, el atropello y la prepotencia de este director de servicio.